El dorado en el Amazonas Fernando Bermúdez Ardila Segunda parte En un concurrido hospital del Bronx, un anciano observaba fijamente un punto incierto a través de la ventana. Desde siempre me he preguntado por mi hija Sofía, sin encontrar propiamente una respuesta. Ella ha estado clavada en mi corazón y en mi mente. No puedo vivir, dormir ni pensar. Soporto todo, menos este pensamiento latente. Soy consciente de la mutabilidad de su historia y que es necesario asumirla sin prevenciones, pues no es fácil de entender. Es compleja e inabortable, como ella, como su origen. Recuerdo su inmaculada belleza, como la de su madre. Siempre la llamé mi princesa, sin saber lo que para ella se tenía preparado. Maduró viajando por el mundo, con el látigo de mi ausencia a cuestas. No he estado a su lado durante la mayor parte de su vida, ni siquiera durante su infancia. Hubiera sido errado permanecer junto a ellas. Solamente su madre, la guerrera amazona, la ha preparado para ser la reina que es hoy. Le ha infundido desde temprana edad la suficiente fortaleza de carácter, la capacidad para tolerar y afrontar las durezas de su medio y la paciencia frente a la ambigüedad de mi ausencia. Cuando conozca su mundo lo hallarás. Fue su única respuesta ante las inquietudes de una niña curiosa, las preguntas recurrentes de una adolescente interesada y la expectación de una adulta incrédula. Pensé que la pasión desbordada que sintió por el único hombre a quien amó podía hacerla maleable y frágil. Nuevamente me equivoqué. —Señor Douglas, ¿está listo? Una enfermera pálida y rubia, con un gélido tono de voz, lo sustrajo de su ensimismamiento. El hombre se paró de la silla, se acostó en la desvencijada cama de barrotes y recibió con paciencia la medicina diaria para tratar la enfermedad degenerativa que lo llevaba repentinamente de la alucinación al recuerdo, del recuerdo al olvido. Alejandro Castillo Correal nació en una acaudalada familia de terratenientes y hombres de negocios vinculados a bienes raíces. Sus habilidades se hicieron evidentes desde la temprana edad cuando su padre lo involucró en el negocio familiar como aprendiz. Bajo su sobra aprendió las suficientes estrategias bursátiles para ser nombrado gerente operativo cuando apenas cumplía 23 años de edad. Vertiginosamente amplió los rumbos de la empresa y sucedió con éxito a su padre antes de cumplir dos años en el cargo. Allí permaneció hasta cuando sus padres fallecieron trágicamente en un accidente automovilístico y debió asumir la dirección total del emporio. Durante su dirección amplió los horizontes del legado familiar, inauguró otras empresas en muy corto tiempo, enfocó sus intereses en el campo bursátil y fundó un instituto de investigaciones sobre todo lo relacionado o que tuviese que ver con arqueología y antropología. Allí realizaba sus propias exploraciones e investigaciones iluminadas por su herencia materna, una sólida formación en las ciencias. Tuvo algunas relaciones amorosas que concluyeron tan pronto como empezaron por no cumplir con sus expectativas. Era impulsivo, emocional y obstinado. Confiaba plenamente en su intuición aun cuando todo estuviese en su contra. Tras la muerte de sus padres, sin hermanos ni familiares cercanos, convirtió a sus amigos, yuppies y hombres de negocios en su propia familia. Nunca logró convencerlos que su innato interés investigativo no era tiempo y energía desperdiciados, menos aún fútiles proyectos en momentos de supremacía tecnológica. Su vocación por la investigación no comenzó con la fundación del instituto, venía desde sus épocas escolares, pues siempre se destacó por ser un brillante estudiante, consumado lector e incansable investigador. Ocupó los cuadros de honor del colegio y en la universidad obtuvo laudables reconocimientos académicos por sus calificaciones. Usualmente se embuía en prolongadas discusiones teóricas que lo hacían ver indisciplinado, inmaduro y arrogante. Cuando llegó al mundo de Sofía intentaba ilvanar la conexión entre las teorías de la migración hacia el sur a la región amazónica de la cultura de San Agustín y el imperio maya y los momentos anteriores al arribo de los españoles a tierras americanas antes del siglo XV. En una bulliciosa cafetería un hombre leía un libro con ansiedad. Sin perturbarse por el ruido del lugar, fumaba y bebía café. Miraba hacia la entrada sin apartarse de su lectura. Se veía zozobrado, con la angustia de quien espera algo que pudiese no llegar. En su informe de 1979, Sevilla Casas y asociados indican que hacia el norte la exuberancia de la franja, formada por los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá, da vía a una selva rala y pobre que llega hasta el río Guainía. Desde allí se va convirtiendo en una selva de transición hasta desvanecerse en las llanuras pajizas del Bichada. En cada una de estas subregiones se asientan culturas que, a pesar de su diversidad, comparten el extenso conjunto de rasgos que interesa destacar en estas páginas. Los innumerables ríos que surcan esta selva hacen de sus habitantes gentes de hamacas y canoas. Excelentes pescadores y mejores cazadores tienen una forma muy especial de agricultura rotatoria, cuyo cultivo fundamental es la yuca brava. Por ser rico en ácido prúsico, este tubérculo debe ser sometido a un tratamiento especial para hacerlo comestible. Al deshidratarlo puede almacenarse, pese a la alta humedad ambiental. La mayoría de estas gentes no solo pertenecen a sus unidades domésticas inmediatas, sino a grandes familias. Si no fuera por los procesos de aniquilamiento cultural impulsados por misioneros y comerciantes, hoy en día observaríamos a casi todas las familias extensas de la Amazonía ocupando amplias casas comunales o malocas. Estas viviendas son rectangulares en el Baupés y circulares en muchos sitios del Amazonas y el Caquetá. En pero, en todas partes constituyen el eje de las ceremonias religiosas. Por ello, están construidas de tal modo que sus puertas, estantes, horcones y techos representen el universo. La cumbrera de muchas malocas deja entrar haces de luz que se proyectan sobre piso y horcones. Como los kogis, las gentes de la Amazonía observan cuidadosamente el movimiento de esos rayos luminosos para organizar e interpretar el ciclo agrícola. Las familias extensas se agrupan en clanes descendientes de un antepasado mitológico. La pertenencia a ellos se hereda por línea paterna y su localización sobre la ribera de un río específico es reconocida por todos. Con algunas excepciones, los hombres deben buscar sus esposas en clanes distintos de los de ellos. El cortejo se desarrolla donde vive ella, pero la pareja se establece en la maloca de él. Las de la Amazonía son gentes religiosas. Participan en gran número de celebraciones, entre las cuales sobresale la del antepasado principal, conocida con el nombre de Yuruparí. Marca el paso de un grupo de niños a la vida adulta y tiene lugar durante el verano en algunas culturas para fomentar la fertilidad de ciertos árboles frutales silvestres y en otras para promover el advenimiento de las lluvias y por tanto el inicio del periodo femenino de siembras. Hace 400 años eran tan numerosos que dicen haber poblado la región como hormigas. Los europeos los esclavizaron, los obligaron a vivir empoblados y les contagiaron sus enfermedades. Desde entonces, toda clase de misioneros cristianos trata de convencerlos por las buenas o por las malas, de que sus creencias y prácticas religiosas son del demonio, que la vida comunal en las malocas es amoral y que su agricultura seminómade es insuficiente y poco práctica. La lectura del personaje es del texto de Nina Friedman y de Jaime Arocha, herederos del jaguar y la anaconda. En el capítulo correspondiente a los indígenas del Amazonas titulado Amazónicos, Gente de ceniza, anaconda y trueno. Publicado en Bogotá por Carlos Valencia Editores 1982. El hombre viejo, con cabellera y barba largas y blancas, apareció en el lugar después de algunos minutos. Recorrió el lugar con la mirada, preguntó a un mesero y se dirigió hacia la mesa donde Alejandro lo esperaba. Caminó con la tranquilidad del hombre que no tiene prisa. Debajo de un brazo llevaba gran cantidad de documentos, algunos enrollados en forma de tubo, semejando planos y mapas. En la otra mano, un maletín de cuero, desgastado por el uso. Cuando llegó a la mesa, saludó efusivamente a Alejandro. De haber sabido que me esperarías tanto tiempo, habría adelantado la cita, le dijo el profesor Ramírez, mientras se acomodaba en la silla. No se preocupe, maestro. Si me hubiera citado hace dos horas, igual habría llegado antes. Tú y tu impaciencia. Alejandro ofreció un cigarro al profesor y encendió otro para él. El profesor extendió unos viejos mapas, roídos en las esquinas, tratando con cuidado los que resaltaban por su color amarillento y de mayor antigüedad. Alejandro estaba tan ansioso que no esperó por más café. Lo escucho, maestro. Alejandro, tú conoces mi interés por las culturas prehispánicas, especialmente por la del Imperio Maya y la cultura de San Agustín, quizá las dos tan antiguas como la civilización egipcia. Tú sabes cuánto hemos trabajado para encontrar respuestas a la desaparición de los mayas y los agustinianos. Me inquieta aún más el hecho de que no hayan dejado rastro alguno, como si se hubiesen evaporado. Usted sabe que compartimos esa pasión. Siempre me ha intrigado que las únicas evidencias que conocemos son las esculturas pétreas ubicadas en el Huila, sur de Colombia, y el Palenque de Centroamérica, que han despertado no solamente nuestra curiosidad durante años, sino la de muchos estudiosos. Usted sabe, maestro, que compartimos esa pasión, sino la de muchos estudiosos en todo el mundo, pero usted debe haberme citado para algo muy especial, algo que yo desconozco, y entiendo que lo que usted sabe quiere compartirlo conmigo. Tienes toda la razón, Alejandro, porque como es usual, ante un interrogante histórico, cientos de hipótesis intentan dar respuesta, pero ninguna es totalmente plausible. Algunas afirman que epidemias fatales arrasaron con ellas. Otros apuntan a que fueron causas bélicas. Otros plantean que las poblaciones migraron al sur, hacia la selva amazónica donde han vivido completamente apartados de la civilización occidental desde mucho tiempo antes del arribo de los españoles. Esta es quizás la más acertada. No podemos olvidar y tenemos que recordar que, como los egipcios, los mayas y los agustinianos, pese a vivir a miles de kilómetros de distancia, tenían ciertas similitudes en el desarrollo de sus culturas. Las tres estaban muy adelantadas en ciencias como la matemáticas, la astrología. Es más, poseían un calendario tan exacto como el nuestro. No había en Europa una civilización en su tiempo que igualara sus conocimientos. Me llama particularmente la atención que en las ruinas en Palenque, en la tumba del rey Pacal, se hayan encontrado vestigios o por lo menos unos grabados de cosmonáutica. La posición en que fue encontrado el rey, con su cuerpo inclinado hacia atrás, como si estuviese en la situación de un astronauta listo y preparado para iniciar el viaje, cuando la posible nave iniciara su despegue, hace presumir que estaban adelantando estudios con respecto a ello. Conocieron también la astrología, que podían predecir exactamente cuándo sembrar y cosechar. Pero interrogantes que aún son más inquietantes predijeron que el mundo encontraría su fin el 23 de diciembre del año 2012. No le puedo negar, maestro, que todo cuanto usted dice es cierto, pero lo de la fecha del 23 de diciembre de 2012 es una especulación de su parte. Ojo, Alejandro. Ten cuidado, porque aquí el que está especulando eres tú. En primer lugar, porque no hemos llegado a esa fecha. Y segundo, de no ser esa fecha, pudo haber sido un error de cálculo de ellos, no una especulación. De pronto me expresé mal, no quise decir. El maestro lo interrumpió diciéndole. Déjame continuar, Alejandro. Los mayas no fueron una cultura ni un imperio ordinario. Debe existir una explicación razonable para que hubiesen desaparecido de esa forma, al igual que los agustinianos. Quizá predijeron la llegada de los españoles, pero también debemos recordar que se ha dicho en repetidas ocasiones que Colón ya había estado en América antes de que se hiciera oficial el descubrimiento. Además, se han encontrado y existen pruebas en las costas del Océano Pacífico de Estados Unidos de enormes embarcaciones del siglo XII y XIII de navegantes chinos, así como también se ha dicho que los vikingos estuvieron en América. Se ha hablado y parecen existir pruebas de que muy al norte del continente americano, aproximadamente un siglo antes del año 1492, arribaron ciertos grupos para ocultar no sólo inmensas riquezas, sino también secretos de la humanidad que han permanecido encubiertos hasta hoy, cuando todas las incógnitas comienzan a despejarse. Esas y otras múltiples razones me llevan a concluir que los mayas emigraron al sur, atravesando las selvas de Centroamérica y el Darién, encontrándose con la cultura de San Agustín, y que los dos pueblos marcharon juntos hasta la espesa manigua amazónica. Y debo terminar diciéndote que me llama poderosamente la atención las construcciones piramidales egipcias y la hermosa arquitectura encontrada en Palenque, siempre con trazos o rasgos piramidales. Si observas el mapa, hallarías que, tomando como punto de partida al corazón de la Amazonía, haciendo un trazo hasta el Palenque y de allí otro hasta Egipto, y de nuevo otro hasta el interior del Amazonas, se forma la cara de una pirámide, teniendo en cuenta lógicamente la óptica de rotación de la Tierra. Estoy de acuerdo con sus hipótesis, pero son eso, maestro. Hipótesis. No existen pruebas concretas. Claramente no queda otro camino que desenterrar la historia y recorrer los pasos hasta el Amazonas en busca de comprobar esas conjeturas, si existen y si son realidad, para que el mundo las conozca. ¿Puede usted imaginarse que penetráramos la Amazonía y las encontráramos? Poder comprobar la teoría del desplazamiento. Conocer territorios prístinos es un privilegio para cualquiera. Más ahora, cuando sabemos con exactitud que un amplio porcentaje del territorio amazónico no ha sido explorado, sería fascinante, exclamó Alejandro. No nos engañemos, Alejandro. Territorio pisado por el hombre es territorio destruido. No hace mucho se divulgó la existencia de la cultura murukak, la última etnia nómada conocida en la Amazonia. Ha sido desterritorializada de donde cohabitaron con la selva durante miles de años, han roto con sus tradiciones, han alterado su modus vivendi. En realidad, podrían llegar al borde de su extinción. Estoy seguro que aún muchas comunidades indígenas viven en el interior de la selva, escapando de esas condiciones. ¿Quién más se atrevería a penetrar la selva? Expresó Alejandro. No debemos olvidar, Alejandro, que ella castiga con la muerte a quienes se atreven. No es un cuento. Es implacable y despiadada con quienes la desafían. Durante el proceso de conquista, expediciones españolas, portuguesas, francesas e inglesas se internaron, pero nunca volvieron a aparecer. Entre ellas, una del agresivo expedicionario Domingo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, quien ingresó al Amazonas comandando una formidable expedición, pero jamás fue visto de nuevo con vida, ni a ninguno de sus subordinados. Continuaron conversando sobre desapariciones en la selva amazónica. El profesor Ramírez era antropólogo y había estudiado los asentamientos humanos en la selva amazónica durante cuarenta años de su vida. Ese tipo de misterios ha causado tal conmoción que han sido reproducidos en películas y en documentales. ¿Viste el del director italiano? Sí, maestro. La crítica dijo que era violentísimo. La verdad, a mí también me pareció, pero no se puede negar que es interesante, aceptó Alejandro. Sí, me acuerdo que muestra un grupo de expedicionarios que se internaron en la selva para filmar etnias caníbales y terminaron devorados por estas. Deberías verlo de nuevo. No se aparta demasiado de la realidad. Más ahora que supongo que tomarás la decisión de ir. No dudo cuán peligrosa puede ser la expedición, pero no puede negarme que es fascinante. Además, contamos con avanzada tecnología, como telefonía satelital y sistemas globales de posicionamiento, útiles en la exploración de la Amazonía. Útiles en la exploración de la Amazonía. No te confíes, Alejandro. El Amazonas es la jungla más espesa del mundo. Son millones de kilómetros cuadrados de tierras vírgenes e inhóspitas. Árboles de hasta cincuenta, sesenta metros de altura. Flora y fauna de toda clase. Enfermedades. Insectos. Bueno, sería como buscar una aguja en un pajar. Se requiere paciencia y tiempo, pero puede lograrse. El profesor bajó la cabeza y su voz adquirió un tono desolador. No, Alejandro. Hallar una aguja en un pajar es fácil, porque la buscan. En la Amazonía, la penetrante aguja eres tú, y el pajar son cientos de árboles inamovibles surcados por aguas fangosas, donde nadie te buscaría. Conociéndote como te conozco, sé que igual emprenderás la expedición. Por eso pensé en traerte estas cartas geográficas, donde encontrarás las coordenadas de algunos sitios claves para el recorrido. Espero que te sirva. Profesor, ¿usted me acompañaría? No sabes cuánto daría por tener algunos años menos y poder hacerlo. Volver a sumergirme en ella. Pero con mi edad ya no es posible. Sólo me queda desearte buena suerte. Espero que la selva no te devore. Dándose un fuerte abrazo, el profesor Ramírez y Alejandro se despidieron. Búscame si sobrevives. Estaré esperando los detalles de tu historia, le dijo el profesor al marcharse. Horas más tarde, Alejandro le confirmaba la fecha del viaje a Jorge Iván, su amigo más cercano. Era un personaje caricaturesco cuya estatura no rebasaba los 150 centímetros, mientras que su cara superaba los 30 de ancho. Tenía un irrisorio bigote cantinflesco y unas manos diminutas y arrugadas que ponían en evidencia sus 58 años. Decía nunca haber contraído matrimonio ni tenido hijos. Tuvo montones de mujeres ocasionales de toda estirpe y condición social. Desde hacía 12 años, acompañaba de manera incondicional a Alejandro en cada búsqueda, aventura y proyecto planeado en el instituto de investigación que él dirigía. Amigos conocidos lo llamaban el gato porque su cara tenía distintivos rasgos felinos que su espíritu jovial y su risueño asumía como una broma antes que como una ofensa. Jorge Iván era un mitómano por naturaleza y trataba de convertirlo en virtud a costa del repudio de sus víctimas. Su interés por el instituto nunca fue real y cada vez más relegado a un segundo plano, invertía el tiempo en su única obsesión desde su juventud, las mujeres. Estaba obsesionado con ellas, las trataba como objetos. Aparentaba ser el mejor anfitrión, amante, amigo, consejero, escucha, vocero e incluso compañero íntimo porque su estatura nunca fue un obstáculo para complacer a su interminable lista de conquistas, cada una con un complejo conjunto de caprichos congregadas bajo el impreciso título de amigas, aun cuando ellas no lo consintieran y ni lo consideraran algo más. Cuando Alejandro lo requería con urgencia y no podía localizarlo a través de medios convencionales, lo encontraba en Bar Luna, en el centro de Bogotá. Los tangos, las tangas, la hermosura de jovencitas radiantes, como le gustaban, que encarnaban atrevidos roles despertando el morbo de los concurrentes, como enfermeras, colegialas, bomberas, policías, diosas griegas, lo hacían sentir absolutamente confortable. El gato unía su deleite por los disfraces con la narración de historietas que dejaban a la mayoría de las películas hollywoodenses como irrisorias descripciones si alguien quisiese compararlas. Igual que un ventríloco decimonónico entretenía a una clientela mixta y sórdida como él mismo, que sin nada más interesante que hacer en la vida lo esperaba con avidez para escuchar lo que él denominaba anécdotas de vida, sin que fueran propiamente de su historia personal. Las mujeres del bar lo admiraban y lo querían, pero cuando sus narraciones se tornaban álgidas, ellas no disimulaban el tedio. Entonces él optaba por incorporar mordaces cumplidos y ellas lo premiaban posteriormente con atrevidas jugarretas sexuales. Alejandro entró al bar y se acercó de inmediato a Jorge Iván. Las mujeres lo habían visto un par de veces, pero no trataron de hablarle, eran conocedoras de su despotismo. Se alejaron cuando empezó a hablar con Jorge Iván, quien lucía una peluca rubia y ensortijada. —¡Pareces un travesti! —exclamó Alejandro malhumorado. —¡Ojo! ¡Estoy de incógnito! —replicó Jorge Iván. —Si quieres pasar desapercibido, deberías tapar tu cara con una máscara. Tengo que hablar contigo. Ante el comentario, la gente rió y se apartaron de la mesa. Alejandro le confirmó que la expedición al Amazonas empezaría el día siguiente. —Llegaremos hasta el corazón del Amazonas para hallar los resquicios de las culturas maya y San Agustín —enfatizó Alejandro con emoción. —De todos los proyectos que hemos hecho juntos hasta hoy, esta es la idea más loca que se te ha ocurrido —refutó el gato después de escucharlo por más de media hora. —¿Te parece una locura? ¿Hasta ahora lo dices? Amigo, es más fácil que me lances desde el edificio más alto a que te acompañe. Es una muerte anunciada. —¡Jorge Iván! ¿Qué pasa? —Te conté sobre mi proyecto hace más de un año y ahora dices que no estás de acuerdo. Si piensas así, no te haré cambiar de opinión —contestó visiblemente molesto. —No pensé que fuera en serio, pero… —¿Y qué diablos voy a hacer en Bogotá? —replicó el gato. —¡Quédate! ¡Transfórmate en caperucita roja! ¡No te falta mucho! —dijo Alejandro, halándole uno de los crespos de la peluca. —No puedo eliminarte los riesgos ni mentirte sobre los peligros. Entonces quédate y no pierdo más tiempo. Pero escoge bien, porque no pienso seguir sufragando tus gastos, ni voy a permitir que sigas recibiendo un sueldo que no mereces. Si abandonas la expedición, siéntete libre de hacer lo que se te antoje. Por ejemplo, podrías vivir con tus amigas y convertirte en un gran gigoló. Jorge Iván cambió de actitud, disimuló su enojo cuando Alejandro le dijo que lo apreciaba más que a un amigo, que era casi un hermano y que esperaba contar con su compañía en el viaje que iba a iniciar. —Alejandro, te aclaro que si no voy no es porque sea un cobarde. Es porque me angustia dejar al instituto sin dirección. Pues como tú y yo estaremos fuera. Pero está bien, viajaré contigo, solo para demostrarte que no soy caperucita. Además, ¿quién va a cuidarte? Alejandro asumió la respuesta como una aceptación y mientras se marchaba le dijo, —Ok, mañana a las seis de la mañana en el aeropuerto de Guaymaral. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro se alejó del lugar. El gato se quedó perturbado. Durante algunos minutos refunfuñó para sí mismo, enfureciéndose segundo a segundo cada vez más. Ya era tarde. Alejandro se había marchado con su respuesta positiva. Con el sinsabor de haber aceptado lo que aborrecía, permaneció en el lugar hasta la madrugada. Trató de buscar alguna excusa sólida y convincente, pero no la halló. Bebió whisky toda la noche. Su meticulosa habilidad para desaparecer de donde no quería estar le falló esta vez. Sin remedio acompañaría a su jefe al Amazonas. Entre trago y trago evocó una obligada lectura colegial y sintió miedo. —Ojalá no termine como ese tal... Cova. Alejandro arribó raudamente a su mansión al nororiente de la ciudad a terminar de empacar las maletas, donde incluyó fósforos, linternas con baterías de repuesto, comida, carne curada, agua en pequeñas cantimploras, panela, semillas, pasta, ropa y elementos de aseo para él y para Jorge Iván. Empacó algunas publicaciones antropológicas que pensó serían útiles y su diario personal. Adicionó un botiquín con todos y cada uno de los elementos necesarios en un viaje de esta índole. En una mochila arhuaca guardó su cámara de video y de fotografía digital, discos compactos, memoria USB, cuadernos de apuntes y algunos lapiceros. La expectativa por el viaje no lo dejó dormir. Anseaba el amanecer para dirigirse al aeropuerto. Muy dentro de sí titubeaba al haber escogido a Jorge Iván.